Hola, espaltanos, bienvenidos a la mansión encantada Mii, vamos a entrar, vamos a la tercera parte, he avanzado un poquito, porque claro, los últimos mis me llegan a las 12 de la noche, y no hay ganas de grabar, pero nada, nada del otro mundo. El material que uses para mejorar un arma marca la diferencia, las armas raras o de nivel alto resultan mejores materiales y dan más experiencia. Corre, corre. A ver, aceptar, estoy intentando conseguir todo el piso, como veis, pues un rollo. Vamos a ver como me las apaño yo, aceptamos la pieza, y la vamos a colocar aquí. Oh, un bicho, dale caña. Uy, se me olvidaba contar con detalle muy importante sobre las armas, he averiguado que existen 5 tipos de armas en esta mansión, y también hay 5 tipos de entes, cada uno más vulgar, cada uno más vulnerable a uno de los tipos de armas. Mmm. En combate si tienes un arma del tipo adecuado para el ente, verás una flecha junto a... jajaja. Vale. Elige el arma que mejor se adecue a la debilidad de tu rival y no tendrás nada que tener. Mmm. Ay, desgraciado. Toma. Muérete, te matas, desgraciado. ¡Bien! 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 ¡Qué idiota soy! Mmm. A ver, siguiente. ¡Siguiente! Jalines. Madre mía, este no me cabe. Eh... A ver, va, 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 ta 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 ta. Abrir inventario. A ver. No. Sí, vete que no me vales. Aceptar pieza. Jalines. Es que no quiero subir el piso. Madre mía. No nos vamos a mover mucho hoy Bien, esta sí me vale Me faltará otra de dos Qué rollo, no sé yo Si le doy a la X Subiré ya al piso siguiente Pero quiero completar este piso A menos hacerlo una vez A ver, aceptar pieza Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Ya vamos a completar el piso Piso completo Bien, felicidades Has conseguido un vale Bien Madre mía, la vuelta que vas a tener que dar, nena A ver, no pasa nada Vamos a enseñarle quién manda Te he matado Ahora sí Ya solo me queda subir el piso Bien, piso uno superado Se restaura tu salud Y tu salud máxima aumenta Bien Has conseguido un vale Los primeros son muy fáciles de conseguir No pasa lo mismo con los siguientes Piso dos Nada, me quedan pocos Poca cosa Has llegado al segundo piso Sigue así Que ya quedan menos Para el piso treinta Qué bien, eh Aunque también te aviso de una cosa Cuantos más pisos subas Más peligrosos serán los entes Si no puedes hacer frente a un monstruo tan poderoso Baja a otro piso Donde todavía puedas colocar piezas Sí, hombre Yo que lo estoy haciendo súper bien Aceptar pieza Vale Aceptamos barco Como animal acuático Vamos a colocar A ver dónde Sí, aquí Nada No hay nada No hay nadie Pues ya está Bueno Hemos superado un piso Oye Qué bien Un piso menos Eso nos faltan ochenta mil Y bueno Espaltanos Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales Que son Twitter barra espal3ds Facebook barra espal3ds Obviamente se veis en el canal de Youtube De espalteam Y como no Por los foros de espal3ds.com Bye bye